El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super pack, todo incluido. Claro presenta la sección económica. Buscando un mayor aprovechamiento y preparación de los centros turísticos del país, Canatura ha solicitado que el feriado morazánico sea trasladado para la primera semana de noviembre. Bueno, esto se está discutiendo, esta tarde se estará presentando ante la mesa multisectorial, pero realmente es una decisión del legislativo. Se estará enviando esta solicitud al Congreso. El sector de pequeños y medianos hoteles ven esto con buenos ojos, sobre todo porque este mes de espera servirá, ya que aún no están preparados en el aspecto de bioseguridad por el tema del financiamiento. Consideramos que sería bueno cambiarlo de fecha, no dejarlo de octubre, y pasarlo de noviembre por dos situaciones. Número uno, porque octubre es un mes bastante lluvioso y este año ha estado más lluvioso que el anterior, gracias a Dios por la siembra y la agricultura, pero realmente para el turismo no es tan bueno. Hay muchas temporadas huracanes y consideramos que en primer lugar eso es un factor positivo para el turismo. Y en segundo lugar porque muchas empresas recién hacen su reapertura. Sin embargo, economistas no creen que la derrama económica para el sector turismo sea tan trascendental como en años anteriores, y consideran que el riesgo de que los contagios se incrementen es grande. En ese sentido, la actual crisis deja sin ingresos a los hogares y a las empresas, por lo tanto va a ser bastante difícil que las MIPIMES del sector turismo puedan estar preparados de aquí a noviembre para poder recibir afluencias de turistas y mucho menos los hogares tengan los recursos necesarios para poderse ir a vacacionar en la última semana de noviembre. Por lo tanto, desde FOSDE creemos que los efectos van a ser poco beneficiosos, dado que la reapertura, vuelvo y repito, no funge como reactivación económica en ningún sector económico del país. A seis meses de la pandemia, el número de desempleados ha incrementado en 250.000, lo que representa una tasa de desempleo de un 8%, por lo que el FOSDE considera difícil reactivar el sector turismo corriendo el feriado morazánico al mes de noviembre. Desde Ciampa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó de Liarita. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu superpack, todo incluido. Claro presentó la sección económica. ¡Gracias!